Bueno, yo creo que la buena pregunta es obligada ¿Que siempre ya es liberado? ¿Que siempre me ha desahogado? ¿Dónde está? ¿O presión que tenía? Bueno, a ver, liberado... No, tengo sensaciones distintas las que tenía, ¿no? Además, todavía yo creo que mi mente no ha asimilado, ¿no? A veces la la realidad la información la noticia va mucho más rápido que la mente, ¿no? Y yo todavía no he sido capaz de adecuar mi situación actual con mi mente, ¿no? Todavía estoy en ese proceso, con lo cual el efecto que uno busca con este cambio es pronto todavía para evaluarlo, ¿no? ¿Cómo ha vivido esta catarsis en estos últimos años de que anunciaste tu marcha, lo que quedaste? Bueno, ha habido... He sido capaz de desconectar, ¿no? Y de diferenciar, ¿no? Más allá de que la idea la tenía clara, si al final en tantos años hay muchas pruebas, ¿no? Que he tenido que ir soportando, ¿no? Fundamentalmente deportivas, también personales importantes, ¿no? Y que la he ido superando, ¿no? Y quizás este era un reto más, ¿no? El tener una idea clara y que no afectara a mi a mi día a día y creo que, bueno, pues he sido capaz de de llevar las dos cosas para adelante, ¿no? Querer salir, porque era una idea que tenía pero al mismo tiempo no perder ni un ápice mi grado de implicación en el día a día del club Te has sentido demasiado en el foco de la noticia Sí, he demasiado pero bueno posiblemente también a ver el personaje existe y también tendré yo mi responsabilidad que no manejaba mejor los tiempos como debería pero bueno esto es como todo como todo es nuevo para mí me va a servir de experiencia para un futuro he ido intentando de hacer las cosas de la manera más de la mejor manera posible babando todo y seguro que me he equivocado muchas veces pero sí que he estado más de lo que a mí me gustaría haber estado pero es inevitable ¿En qué se ha equivocado? No, yo creo que si tuviera que repetir los pasos pues a lo mejor lo hubiera hecho midiéndolo un poco más ¿no? Evidentemente la primera el primer fogonazo había por mayo ese es muy corregible y muy agradable y a partir de ahí yo creo que he intentado ¿no? Lo que pasa es que a veces uno por muy fuerte que sea no 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 es capaz de de permanecer ajeno a una realidad intrínseca que uno lleva dentro ¿no? ¿Te quería preguntar si estás haciendo la despedida después de la gente de Sevilla? ¿En cuanto a Sevillismo? Quizás más halagado de lo que yo pensaba las muestras de cariño las muestras de agradecimiento están superando lo que yo pensaba con con creces ¿no? En cuanto a Sevilla yo creo que Sevilla no necesita darme nada ya me lo ha llamado mucho ¿no? ¿Tenían miedo a eso? ¿Esa respuesta que le pasaría? Bueno a ver miedo no sé si es la palabra hombre me ha dado pena ¿no? después de tanto tiempo que no pero también valore en un momento puntual y supe en un momento puntual y lo hice mío que contentar a todo el mundo es imposible no era una noticia bienvenida y con lo cual pues valgaba y asumí que hubiese gente que que no lo entendiese que no lo aceptase y que lo criticara Te pregunto antes en qué se ha equivocado Monchi y en qué se ha equivocado Sevilla porque parece que el presidio no se le ha dado cuenta No, sí lo que pasa es que yo creo que Sevilla no se ha equivocado Sevilla es todo contrario ¿no? yo creo que me ha dado lo que yo necesitaba ¿no? lo que yo quería y eso ya con eso me vale lo que pasa es que esto es como todo ¿no? que por eso también a lo mejor yo he dado muy equivocado al final esto era algo que no queríamos ninguno que pasara o sea yo lo intento definir diciendo es algo que necesitaba pero que no quería que ocurriera y es difícil para mí cuando la gente me dice enhorabuena yo digo no enhorabuena no porque esto no es una felicidad todo lo contrario es una pena pero es algo que necesitaba yo creo que Sevilla pues por el mismo por la misma conca concavención de concavención de hechos ellos tampoco querían que llegara y lo que han ido es intentando alargarlo para que a ver si yo como en otras veces me arrepentía ¿había algún buen momento para que me hubiera hecho ayuda? creo que no yo creo que que viendo las circunstancias bueno sí que me hubieran echado porque las cosas hubiera ido mal ¿no? es la única al final te das cuenta de que al final de temporada no porque hay que planificar durante la planificación evidentemente no cuando termina la planificación no te vayas porque tú eres responsable y tienes que asumir después llega al mercado de invierno luego cuando alguien no quiere que pase algo nunca es bienvenido la eliminación de octavos de Champions quizás no no el tema estaba totalmente decidido antes y hablado quizás bueno a lo mejor sí porque hubiéramos pensado que jugándole los cuartos pues a lo mejor no era pero la decisión estaba madurada tomada comunicada hablada discutida de todo tipo debatida no 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 tiene nada que ver pues si tú me dices oye si hubiéramos pasado a cuarto esa ilusión que yo tengo y que me quedo con esa espina de no haber jugado unos cuartos con el Sevilla me hubiera sido hubiera hecho retrasar el tema pues posiblemente sí pero no hubiera sido cambiar la opinión o la decisión y es que si Pepe castre una maleta yo creo que que Pepe está sufriendo con cualquier más pero también está en el norte sentado cuando quedas socios y creo que sufre no todo tan fácil en este tema de gobernarte no siempre ha habido su mejor y teniendo posible interés en ambas partes es difícil y Pepe en el tema de verdad que yo lo sé porque la estabilidad que tiene es una solución que no es fácil se te hace muy gusto con él un presidente que ha ganado tres títulos que ha dado tranquilidad en un momento complicado a la entidad que ha dado continuidad porque es un presidente que tiene que pasar la historia por lo bueno que ha hecho ¿no? ¿La solución tiene que llegar ya? Sí en lo que todos sean pero yo creo que todos todos de una parte o de otra desde el tema que no se llega yo no sé porque hablas al lado donde estaba habido durmiones y tal yo la verdad que insisto por mi subjetividad porque todos me conocen saben cuál es mi división en el tema y está un poco al lado para no no mezclar mi condición de sevillista o de socio con la de victor ¿se entendían excepcional? ¿cuándo te acabaste el lunes? No yo te digo que las muestras de cariño ya son tantas que cualquier cosa que pueda pasar el sábado lo daré por lo sumido ¿no? no creo que uno no tiene que ser tan egoísta como para pensar que tiene que ser el centro del mundo el centro del club en Sevilla y el equipo yo soy una parte que me hice fotos con mucha gente del Sporting había una chica de 5 o 6 años que me decían manchín no te vayas por favor eso vale más que cualquier otra cosa ¿no? ayer a un primer partido de ferial crucé con un seafro con un coche con un pario y me decía otra vez a León eso lo cual no lo llevo para dentro eso no lo podemos hacer al saludo bonito porque me han gustado compartirlo con mis hijos de la piel de campo y tal pero lo que sea que no lo sea ¿cuál parte de cómo han nombrado la convención? sí sí a ver yo creo que la tarea del consejo de administración del presidente de Torneral ha sido muy muy complicada porque han tenido que lidiar con la parte profesional y la parte personal y no me hubiera gustado estar en su piel y yo estoy agradecido se lo he dicho a ellos eternamente porque sé que es una decisión difícil que en cualquier caso y al final controversia creo que al final ha quedado menos controversia esta decisión creo que la gente la ha entendido pero hay que tomar esto lo que sí se ha demostrado es que Sevilla planta nobles y demás no se ha lanzado aceite de herida que hace años quizá era no sé si se ha sacado muchas cosas durante este año no sé si se incluye también tu marcha no no a ver yo a ver ni antes todo que lucía de la hora ni ahora un poco evidentemente yo creo que con los clubes en la idea general tienen que tener discepancia porque de la discepancia de la disparidad de criterios se crece yo como nadie que tengo una magnética de la violencia yo discutí mucho pero mucho mucho y siempre hemos llegado a la conclusión de que esas discusiones son buenas cuando están apagólicas creo que es bueno que haya disparidad de criterio y controversia porque de ahí se sale surge la construcción de un proyecto tengo entendido que hace unos años que te reuniste como se me había venido cuando salió de la reunión yo salí de una no sé si le pediste consejo o te preguntó el que no fueron cafés de los amigos de los sevillistas hablando un poco sabemos como va San Mariano San Mariano San Mariano que va a 8000 millones de kilómetros por hora y no para y te pregunta y tal como este un rol y que tal bueno que tenemos no fueron dos sevillistas hablando yo intento siempre respetar lo de Tatu y lo de Tatu San Mariano es un sevillista y hay otras personas que tienen otra persona entidad me ha llevado mucho con su hijo San Mariano todas mis ideas también se las ha permitido a su padre en la historia dice que no había llevado a nadie en el principio pero me pareció que ayer le daba la puerta un poco abierta en la guerra no yo lo que dije y mantengo lo dije también al cliente pero lo que dije es que si el club cuenta con todo el mundo si el club cuenta con todo yo no voy a tocar a nadie a alguien si el club no se queda el club no cuenta con ellos pues evidentemente y lo que dije también es que yo no me voy a ir solo igual que lo comentaba otro día yo leí en una entrevista yo leí en el club que decía oye al líder porque le dijeron trae lo que quieras y digo primero te vas a ir a ver lo que hay pues yo le dije yo donde vaya primero estudiar lo que hay darle sitio y lugar a lo que hay y después a partir de ahí si necesito gente evidentemente traer gente de mi confianza que no tiene por qué ser gente que trabaja en Sevilla yo conozco gente más que sitio para poder ayudarme entonces lo que sí y lo reitero que si el club cuenta con todos ellos no voy a entrar en ninguna situación de conflicto en ningún caso el club cuenta con ellos pero no en el papel que ellas estén a ver si ellos en el momento puntual se quedan en paro y hacía ocho seis siete meses yo necesito a alguien pues puedo pensar en ellos pero yo creo que el club va a la fiesta que bueno la información que yo manejo es más o menos que Miguel Ángel Gómez si podría ir contigo en Sevilla no eso salió mucho en Italia y Miguel Ángel no tiene muy necesario así posiblemente Oscar te mando más porque hombre el que estaba más cerca al primer equipo pero Miguel Ángel es un tiempo para nosotros clave en el futuro del club deportivo de Sevilla Miguel Ángel es clave porque es el que maneja más información el que tiene más capacidad de trabajar más inteligencia emocional tiene todo para ser un tiempo mensal ¿es la otra vida actual en tu equipo? yo pienso que hay que darle contenido al club pero lo que yo piense tampoco quiero que sea lo que haya que ser lo que hay que ser es lo que ellos creen el club si yo he crecido como director deportivo en base a la confianza que he tenido la confianza que me ha dado al club y eso es lo que voy a necesitar es que venga ya sea de fuera o de fuera de casa ¿crees que una de las características que te han ido a Sevilla y a tu trabajo es la pasión? ¿crees que fuera de Sevilla tendrías que tener esa pasión para el bien y para el mundo? hombre mi entrega eso no va a desaparecer con el firme de hacer mi vinculación a donde vaya a trabajar yo intentaré que sea la máxima posible e implicarme al máximo llegar a los límites o a los niveles que he llegado con eso ya es difícil porque esto es difícilista más que esto deportivo antes de hablar de un año París Año el mismo uno de los clubes que se ha vinculado contigo ¿te gustaría volver a trabajar con él? hombre a ver con un año he trabajado de año y medio de manera magnífica hemos conseguido una simbiosis brutal y objetivo impensable no me gustaría en absoluto porque creo que es un magnífico entrenador en audio de la historia deportiva en los cursos muy buenos entrenadores pero si te gusta con Juan de Tama o con Marcelino o con cualquiera el seguro que te dio pero bueno hay que ir más reciente seguro ahora vamos a darle un poco a la roma ¿qué opinión no te merece el padre? no yo de la roma intento evitar hablar mucho porque primero porque no estoy todavía vinculado con ello ni mucho menos y segundo porque por respeto a que hay un director deportivo actual de Ricky Massara y que hay gente trabajando no creo que sea afusto ni oportuno de hecho me conocéis sabéis que yo de lo que no domino no suelo hablar y que no domino nada hasta que yo no los conozco no tengo cero trabajando evidentemente sé que está en una temporada magnífica pero un poco más me he llegado todavía a un paso más allá de tener unos contactos de escuchar lo que quieren de mí de que ellos escuchen lo que yo les puedo dar y no me ha dado un tiempo para seguir trabajando has dicho mil veces que en España no vas a trabajar pero la pregunta es ¿te has llamado Real Madrid o Real Madrid? no ya lo he comentado directamente a mí no me ha llamado absolutamente nadie de Real Madrid ha habido algún agente o alguna persona que me ha dicho oye mi respuesta ha sido muy calificadora no tengo la pata de rondando estoy para eso mucho más más serio y no ha habido ningún encuentro directo yo te quería preguntar por esas discusiones que ha mantenido con UNAI ¿es verdad que ya discutisteis por con planta? no pues sí posiblemente por Eugenia y seguro que discutiríamos pero yo creo que es un poco más que nos queda discutido yo creo que UNAI y yo hemos sido capaces de con las puertas cerradas decirnos lo que pensábamos y cuando abriamos la puerta defender lo que habíamos llegado a la conclusión yo creo que eso es importante lo hablábamos lo hablábamos antes en un consejo de administración en un comité ejecutivo cuando está la puerta cerrada hay que cada uno va a opinar y luego defender lo que se consigue y como UNAI hemos sido capaces de eso de saber cuando yo entraba en su vestuario o lo que iba a mi despacho ahí nos queda con el kilo de fuera y opinar pero después defender cada uno lo que leía y hablando un poco al mochi sevillista ¿qué le pasa al sevilla ahora? yo creo que está en un momento de dudas que lo ha generado en el realista lo ha hecho mucho daño ha hecho daño previo porque estaba todo funcionado con ese partido y lo hemos despistado un poco aunque el equipo pudo conseguir un dado positivo y durante y después nos ha hecho dudar no tener dudas de lo que somos capaces de lo que nos ha hecho de lo que nos ha hecho es una victoria y era una respuesta muy típica pero era la realidad en este caso ¿qué le ha pasado con San Pablo? para pasar lo que es su contato dice el obvio que tiene un gol en sevilla que va a continuar yo creo que al final la selección argentina es una cosa que hace mucho ruido pero que después ha afectado un poco a noyes y Jorge es una referencia en el fútbol argentino como puede ser el Cholo como puede ser Marcelo y siempre suena pero yo creo que al final no, no, no es que continúe así cuando Jorge habla en rueda de pensado dejado un poco más nadie no, es que hay que también hay que también pues en su elección al final está hablando de su país de su elección gente que está muy vinculada sentimentalmente y muy complicado pegar el portazo y decir no entonces él él es ambicioso y lo que también transmitió en esa palabra es ambicción ¿la sensación cuando habla Sampaoli que se dio más a la cabeza de él que era Sevilla que fue el que se lo traje de Europa después de los Champions no no yo creo que el mensaje de mejor es un mensaje de admisión pero con el club a mano lo que pasa es que eso es con la cara pero cuando él dice quiero escuchar el proyecto quiero ver pero no es por él creo que es por el club y él es por el club y él es más de un ritmo toda esa filosofía para cada amiga de la Cartaña un gigante con pie de barro o no no yo creo que es tal creo que no podemos perder la acción es decir estamos empapados con el tercero seguía un gigante con pie de barro y quedó con el 15 yo he duro el 13 años de edificio deportivo y solo consigo el tercero puesto en el tercero puesto en el 13 años hay teóricos de los si al final de la temporada conseguimos el tercero o el cuarto puesto y la temporada exitosa y creo que a veces cuando hablamos de salto o lo que pretendíamos con con San Paoli yo creo que no solamente es crecer sino a veces mantenerse y después de tantos años mantener un proyecto como el Seville en la herida era difícil y el equipo sigue ahí sigue siendo portada y noticia por su rendimiento ¿no? no podemos perder el norte y ahora muchos sevillistas en el directo deportivo no podemos perder el norte porque al C infralorado lo que se hace es el primer paso para cometer errores y bueno esta sería la segunda vez que la AFA tienta a San Paoli en la primera así que hubo más cercano más séries que aquella conversación sí pero fue serio porque evidentemente le genero más duda porque todavía estaba al 100% en el que agostador no yo creo que la conversación fue a Alemania la conversación de mi hotel fue muy sencilla ¿no? la manera de dejar algo que tú querías comer y tal y así lo que te pide al cuerpo yo te voy a apoyar porque la hebra que tiene un contrato tiene una clóscola yo no soy de los que pues en los niños no soy de los que piensen que me siento un jugador ¿no? pero entonces un entrenador que llega aquí 10-15 días tener los contratos o un tal no creo que era a mejor comienzo y yo creo que con el charla de 10 minutos yo lo entendía y a partir de ahí yo me di cuenta que no se iba a ir es que nunca vi a donde se fue ¿verdad? porque la conversación que yo he tenido un minuto me estaba moviendo tengo la conversación allá en Alemania me demostró que iba a cumplir lo que había firmado y fue lo que dijo después prácticamente ¿tú puedes ver más? ¿has visto más enteramiento a personas por la ciudad? ¿tán más de tan ganso y muy? bueno yo intento no me teme mucho porque es una opinión que no va dentro de mis facetas ¿no? es un tema que es de dirección pura de entrenadores yo no conozco a ningún entrenador que te me dicen que no crean que sean la niña para el equipo no, no hay nada a ver o sea un jugador que en su momento en el pasado grano estuvimos pensando en él pero Exista no quería vender y no olvidamos de él en cuanto a poder nosotros seguimos viendo los jugadores pero no hay nada nada decidido no hay nada decidido porque ahora es cuando se deciden las cosas cuando se deciden cuando empezamos a mostrar los perfiles y ahora empezará todo ¿por qué no? de Jesús el verano yo siempre he dicho que Jesús es una debe volver a la Sevilla o va a volver a la Sevilla pero es algo que yo ya tiene que ser lo que tenga entendido de decir algo ¿qué necesita la Sevilla? ¿verano bien? ¿segúntale? yo fundamentalmente es de la continuidad confianza y seguir creyendo en lo que podemos hacer seguir subiendo el escalón y no se puede retotar en la delantera que puedo pero el año pasado a esta altura me hubiera preguntado lo mismo y hoy le ha llegado 20 goles no es y finalmente llegado a 12 goles eso han sido incocialados al final a veces y hago las piezas que cuento entonces a veces nos precipitamos en la toma de ediciones y yo primero me hice es decir que las tomes por ti lo que esto imagino que saldrán no sé bueno yo creo que yo no me atrevo a la edición de nada porque sería es que no es todo tan concreto la planificación no es porque tomar la edición te puede a lo menos implicar no tomar otra entonces hay que encaminarlo al completo y ya todavía quedan nueve partes de liga que en nueve partes de liga pueden perder otras cosas y sabiendo que todos los veranos en el Sevilla salen jugadores porque la presincrasia del club en él para seguir creciendo que es jugadores que es con el monchiqueno va a ser director deportivo e intentar que no se olvide yo pienso que son si y todo eso lo que pasa yo que siento el club es generar compatriotas para tener una plantilla muy ponencia de su posibilidad económica esa es la realidad yo no me quiero atrever a hablar creo que no sería honesto no sería honesto que yo me garantizara ningún tipo de decisión con comentarios sabiendo que mi palabra va a tener protección y nos halla en este equipo va a tocar al mismo parado no ya he dicho que en algún momento voy a interferir ni en los técnicos ni en la posibilidad entiendo que en estos 17 años nunca has negociado con el Betis ¿no? ¿te entiendes que en estos 17 años nunca he negociado con el Betis no? me imagino que si bajas a la toma una de las primeras cosas que tendrías que hablar quizás es por el Sanabria ¿no? ¿te imaginas negociado con el Betis? no, bueno no 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 yo tengo una magnífica relación con Miguel Torresilla y negocio con él ¿no? cuando él era director deportivo del Celta y yo del Sevilla y me negocio con un tío súper profesional así que si tengo que llamar yo no llego a pensar eso llego a pensar en ir a ver el partido del campo del Betis como director deportivo del equipo X que posiblemente vaya ¿no? porque vendré a Sevilla porque parte de la familia se va a quedar aquí y al campo del Sevilla y también en el campo del Betis así que eso sí que me resultaría más extraño porque nunca he ido ¿me acuerdas a Rubén Lea? tu primer ficha en Bernal y la última hacia el Joveca no, el último jugador bueno, ha sido fuerte pero Calle entra más en el club en el equipo la evolución del Sevilla y Neonchi ha sido más ¿no? sí bueno, sí evidentemente el crecimiento ha sido transformado ese año en la segunda edición y ahora estamos peleando en el tercer puesto así que fíjate si hay cambio y ya ¿y un top 3 de fichaje? me acuerdo que me ganaste poco ¿top 3 de fichaje? ¿de tu carrera de director deportivo? ¿y el top 3 de tu primera etapa? ¿el top 3 de primera etapa? bueno, pues yo creo que David Pablo y Harry, ¿no? posiblemente si tiramos un punto para adelante pues Renato, Julio y no sé si ¿quién puede meter por ahí? no, hay todo porque también es un tipo que nos aporta mucho dentro si subimos un poquito más pues Daniel no, Daniel estaría anterior Daniel que estamos ahí por Daniel Renato y Julio luego estaría un poco más adelante en lo que Luis Fabiano canote y Paloc si seguimos subiendo pues Rakiti con Dovia y Abel y si ya llegamos a a esta etapa pues Carlos Vanega y Kevin pero bueno seguro que me he quedado así ahora tengo otra vez digo más capaces más faltados y el de que mandame un presidente y no te nada a presidente de los 3 de verdad y no me la respuesta porque los 3 mandados deberían mucho Roberto damos la oportunidad sonaría que me hizo muy mejor profesional y Pepe además yo como yo quería que salga mal y que todo y me he dicho que Unain es el entrenador perfecto pero de verdad que cada uno aportaba pues Sampaoli he descubierto algo que para mí está muchas cosas con Jorge que después de los 2 años no he sido capaz de ver y esa ambición de Sampaoli es muy grande no es esa excepción por atacar yo creo que eso si Sevilla es capaz de mantenerlo va a seguir creciendo y es una pregunta un poco absurda está intenta de política es que me lo comentaron y ya me quedé mira si hubo un momento en que no olvides decir partido porque yo soy afiliado a un partido hace el año 25 y ese partido me propuso ser realista aquí en Sevilla y no vi oportuno el tema más de eso de hecho yo estudié Derecho porque me gustaba la política a mí mismo estudié Derecho política yo soy político frustrado no sé que después de la votación de la final del fútbol sino que era político para que tegue pero sí que es verdad que es un momento puntual pero no y no una tentación de renta sino de utilizar un poco mi imagen como un reclamo y ese fichaje se descargó y ese es la Percis siempre va a ser la espina clavada hay ayuntamientos Trenos a Percis Marcelo y Neyio John Derecho Derecho